Adiós, adiós Adiós, adiós A dos corriones que jugaban al amor sin mucha fe Y yo lloré por tantos sueños que soñamos y que no podíamos ser Amor le doy, adiós, adiós Y si mañana ya me doy cuenta que de ti no me olvidé, no volveré Si me pido una vida mía para siempre te amaré Amaneció El tren se marcha y la extensión del perro casi no se ve Y recordé a dos corriones que jugaban al amor sin mucha fe Y yo lloré por tantos sueños que soñamos y que no podíamos ser Amor le doy, adiós, adiós Adiós, adiós Y si mañana me doy cuenta que de ti no me olvidé, no volveré Si me pido una vida mía para siempre te amaré Amor le doy cuenta que de ti no me olvidé, no volveré Amor le doy cuenta que de ti no me olvidé, no volveré Amor le doy cuenta que de ti no me olvidé Amor le doy cuenta que de ti no me olvidé Gracias.